hola qué tal amigos bienvenidos a hoy los voy a llevar algo un poco diferente vamos a hacer un recorrido de visita en un jardín de unas personas muy queridas así que espero y me acompañen amigos pues ya llegamos ya estamos en este bello jardín y puedo quiero darles un recorrido por este hermoso jardín más que todo es el diseño del jardín porque ahorita no hay muchas flores ya que pues es muy temprano en primavera en este recorrido van a observar varios árboles que son idénticos a los que yo tengo y la razón es porque las personas que estamos visitando son los antiguos dueños de la casa donde vivimos a ellos son los que nos vendieron la casa y pues ellos también plantaron muchas plantas allá en nuestra casa y pues también plantaron aquí ya que este sus casa observan estas bellas flores en color morado son hermosos y son unas de las primeras que hacen florear porque son en bulbo también lo que me sorprende mucho son los rhododendros aquí ya están floreando los rhododendros y en nuestra casa apenas empieza a abrirse la flor aquí de hecho ya algunos están terminando observen estas hermosas flores en color blancas muy bonitas aquí quiero mostrarles esta enorme parra de uva es enorme la verdad creo que es un poco más grande que la que tenemos en casa ellos fueron los que plantaron esa parra de uva que tenemos allá y también está observen apenas empiezan a brotar los retoños de la uva ya que van un poquito más atrasado que la nuestra creo y observen esta belleza de rhododendro es un color muy fuerte es idéntico a uno que tenemos en casa sus flores son enormes me gusta mucho el color muy fuerte observarlo más de cerca lleva muchos botones así que se estarán abriendo muy pronto sus jardín es enorme comparado al de nosotros el de nosotros es punto 85 muy cerca de un acre este son cinco acres así que es enorme y lo que me gusta es el diseño que le han hecho observen cómo tiene esos caminos que los caminos que te dirige a diferentes lados me encanta poder recorrer este jardín ellos me han contado que tienen de jardín solamente tres acres y el resto es un bosque y observen este bello árbol japonés es un meepo bloodwood muy bello también aquí tenemos una lilac o lilac me encantan estas flores por su fragancia muy bonito y observen estas estas también las tenemos en casa es una espirilla me encanta su color como resalta se los he mencionado mucho y también quiero mostrarles sus frambuesas ellos también tienen frambuesas pues de hecho ellos fueron los que plantaron las frambuesas que tenemos en casa nosotros solamente las estuvimos arreglando en líneas a lo cual después de ellos mirarnos de hacer eso también ellos vinieron hicieron las de ellos en línea aquí y observen les quedó muy bien me encantaron parece que son cinco líneas de frambuesas y también tienen de las mismas de las rojas y las amarillas todos estos que ven aquí todos estos es una huerta llena de fruta estos parece que son manzanos tienen muchos manzanas peras ciruelas y creo que también duraznos eso es lo que tienen esta planta desde que la observé la verdad que necesito tenerla en mi jardín observen esto son las mismas hojas pero pareciera como si fueran flores solamente que las de arriba están de un diferente color creo que su manera de florear de esta planta y observen este es un poco más rojiza pero es de la misma planta estas definitivamente son algo que quiero agregar en mi jardín más adelante no sé el nombre pero lo estaré investigando y observen este helecho gigante la verdad que está enorme aquí en este jardín amigos estas personas son unas personas muy queridas para nosotros la verdad que si no hubiera hecho por sus ayudas de ellos nosotros jamás hubiéramos podido comprar la casa donde nosotros vivimos la verdad que nos ayudaron mucho nosotros estamos muy agradecidos con todos ellos de hecho a hoy venimos a eso porque ellos miraron el jardín que hizo andrés y que me estuvo diseñando y las puertas y les gustó mucho la puerta y pues quiso que se le hicieran andrés una así que eso vinimos aquí para que él le pusiera una puerta en el jardín y ahorita se las muestro donde donde la están construyendo pero observen me encanta cómo diseñó todo esto de los caminos con césped y también todos estos arbolitos hacia un lado no sé qué arbolitos son pero me gusta mucho la figura muy bonito que lo diseñó pues en realidad él toda su vida se dedicó a esto de hecho es arquitecto de jardinería así que sabe mucho de plantas por él fue de que ha aprendido muchas cosas observa en este bello perro es muy lindo y tierno me gusta mucho la figura que tiene este árbol y creo que así es como lo está diseñando el que cuelga hacia abajo no se arva nada más la vista hermoso ese bello árbol y al fondo todos estos son árboles japoneses una maravilla del lugar este también este es otro que me encantó desde que mire esas bellas hojas de hecho le pregunté cómo se llamaba se llama tricolor beach tree me encanta es algo que pienso agregar más adelante en mi jardín porque la verdad que es bello con esas hojas y no crece muy alto parece que entre 15 a 20 pies pero observen esta maravilla de rodo dentro ese sí está lleno de flores un color rosa un poco más bajo pero me encanta cómo está cubierto y es enorme creo que la verdad tuve que pararme arriba de un tronco para grabarles porque era enorme y no lo alcanzaba este también es otro en color como más morado creo o lila pero apenas se lleva los botones a comparación de este color rosa que está lleno de flores muy bello aquí está otro en color rojo también que está un poco grande pero este está creo que más abajo una parte está más elevada pero el resto está como más en el suelo y pasa esto por el peso de la nieve como que está muy pesado y pues a veces cae mucho por esa razón pues los tumba hacia abajo y pues se mantienen ahí pero dígame si no es una belleza este color rojo muy fuerte adornando aquí a este enorme jardín quiero que observen la diferencia de los rododendros y estas son acelias observe la diferencia las acelias son mucho más pequeñas tienen la misma flor las mismas hojas pero son mucho más pequeñas que un rododendro un rododendro son enormes a comparación de las acelias otra cosa que están haciendo es un lago en inglés se llaman un pond esto lo hacen como para recaudalar agua cuando llueve porque aquí llueve mucho y de hecho en verano cuando no llueve pues la usan para regar sus plantas con una pompa es enorme este lago le estaba diciendo que uno puede nadar y hasta una lancha porque es enorme todas estas piedras que observan aquí las van a estar poniendo alrededor una vez que terminen también van a estar cortando el exceso del plástico y pues creo que se mirará hermoso observen que grande es y es donde están trabajando en la puerta y observen al lado del lago todo esto es bosque así que se mirará hermoso a mí me encanta mucho mirar el musgo en el bosque siento que la naturaleza es hermosa y pues es todo esto está hacia un lado aquí del lago todos estos helechos observen todo esto pues sale solo es parte de la naturaleza y pues aquí es donde está el lago digan si no es una maravilla es enorme también me hizo una invitación que si en otoño si lo acompaño a ayudar a plantar plantas aquí alrededor del lago ya pienso que estará casi terminado así que yo estoy encantada de poder venir a ayudarle a plantar plantas ok ahí está listo quedó la puerta me encantó ya por último quiero mostrarles sus jardín de vegetales ellos también lo tienen cercado por lo mismo de que a veces sacan las gallinas afuera y pues para que no se les vaya a dañar las plantas tienen muchas plantas incluyendo jitomates ajos y todos estos bancales son de fresas y aquí están las gallinas todas estas son las nuevas gallinas que acaban de adquirir este año aparte de estas tienen más tienen muchas a ellos les encanta todo esto de tener puro orgánico y consumir todo orgánico así que amigos gracias por haberme acompañado con estas bellas imágenes me despido ya ahorita solamente vamos a comer un lonche y pues ya nos dirigimos hacia nuestra casa gracias por estar aquí espero tengan un excelente día y hasta la próxima adiós